Amigos de survivalistas de salón hoy estamos aquí intentando responder al reto o reto de las cerillas vale me ha parecido una cosa muy simpática y como lo hacemos todos juntos pues así nos divertimos un poco todos el objetivo es bueno o la explicación del reto es que coges una cerilla se supone que es tu última cerilla de acuerdo esta cerilla la debes dividir en dos mitades e intentar encender que enciendan las dos mitades para plantearte un poco supongo te hace reflexionar sobre si en una situación real y sólo tuvieras una cerilla lo harías o no lo harías así de hay varias formas de hacerlo o sea distintos tipos de cerilla hay gente que ha aprovechado este tipo de cerillas y las ha ido abriendo así si no me equivoco y bueno es bastante fácil y seguro o más seguro este tipo de cerillas abrirlas así me voy a echar a buscar el dedo a ver si arde pues mira me la he cargado yo me la he cargado la primera chuscada y la segunda a ver si no van a arder desde el principio vamos a verla pues si la segunda si pues fijaros aunque ha sido muy fácil romperla me ha fallado a la primera otra posibilidad que tenemos es la de dividirla como ha hecho todo el mundo no vamos a intento voy a intentarlo como lo ha hecho todo el mundo por hacerlo distinto por hacerlo diferente voy a usar la opinión y voy a intentar cortarla en este caso sin hacer mucha presión para que no se me rompa del todo voy a perdonar porque no veo mucho ya tengo una edad de ese gato y la estoy cortando como el culo vale Me quedo sin duda con el primer método de cortarlas. Esto es un destrozo y no va por buen camino. Y la parte de la cabeza que es la importante. Yo creo que esto va por pinta de no encender. Vamos a intentarlo. Bueno, fracaso en la primera parte. Y espero que... Fracaso en la segunda. Bueno, quizás pueda hacer un intento más a la desesperada. A ver. Un intento más. Vamos a probar otra cosa. Y es con esta bic. Vamos a intentar cortarla a la mitad. Cortar la cabeza con las tijeras puede ser muy divertido. O la rompo eso. O la... Bueno. Salió volando a la cerquilla. Vale. Ahí está. Y vamos allá por la última. Intentó. Vamos a ver. No. pero no es porque se cortan, es porque se descabezan, muy fácil y sí como veis un 50% de efectividad en estos casos o en mi caso si solo tuviera una cerilla yo intentaría hacerlo directamente así perdonadme, pero no me la jugaría esa un saludo no me la jugaría no me la jugaría no me la jugaría